Mierna Hilen, con un fotogotor todo calificado con el uso de armas y el suicidio que es una causa de concurso real. Velázquez, Robano René, otro fotogotor de los límites de Ciudad. Habiendo quedado pendiente la producción de las mismas palabras de la ejecutada, previsto en el curso 425, tiene algo que se da bien. ¿Tiene algo más que quiera decir que no se haya dicho ya durante el transcurso de la juición? No tengo más nada que decir, solamente que yo lo he vestido a todos. No es cierto. Mierna Hilen Céspedes, ¿cómo se ve bien? No tengo más nada que decir. Bien, no me siento bien. Velázquez, Robano René, ¿cómo se ve bien? Señora Presidenta, yo quiero decir que soy un docente. Bien, no me siento bien. El debate ha quedado concluido.